Un distrito cultural y creativo para Villavicencio que se convierta en un centro de cultura que irradie transformación, bienestar y sobre todo oportunidades para todos los habitantes de la ciudad y del llano en general. Hace 22 años no se construye una infraestructura cultural en Villavicencio, creo que el hecho de que el gobierno nacional ratifique su apoyo, pues también es un mensaje contundente de articulación para sacar adelante el sector después de los impactos generados por la pandemia, es una muy buena noticia. Hay un apoyo que es desde el punto de vista técnico, así el acompañamiento para la declaratoria del área de desarrollo naranja, el acompañamiento para el fortalecimiento institucional que estamos adelantando de la mano de la función pública y otros acompañamientos técnicos para que la cultura tenga una mejor institucionalidad, más moderna y más robusta. Pero también tenemos compromisos por supuesto financieros, el alcalde que está comprometido con adelantar las obras de este espacio para que se convierta en un lugar de la cultura y el ministerio se compromete con la dotación para que la operación que haga la alcaldía tenga sostenibilidad y se convierta en eso que queremos, un lugar que le dé la cara al cuerpo de agua, al caño, que conecte con la universidad, que conecte con el parque y que se convierta en motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias.